Con la finalidad de generar nuevas oportunidades laborales, el municipio se sumó al llamado de la Fuerza Aérea de Chile, quienes, hasta el día 5 de julio próximo, recibirán antecedentes de los jóvenes interesados en postular a uno de los 92 cupos como soldados de tropa profesional. Un trabajo remunerado y a plazo fijo, una excelente iniciativa a favor de aquellas personas que no tienen profesión u oficio y necesitan de un empleo estable, dijo el alcalde Jaime Bertín. El llamado lo formuló el jefe de Ilicio junto al suboficial mayor del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, Guillermo Vergara Constanzo, quien de visita en Osorno, destacó que estas plazas laborales son para las bases aéreas de Iquique y Antofagasta, pudiendo recibir como remuneración entre 407 mil y 373 mil pesos líquidos respectivamente. Nos hemos presentado aquí en el municipio de Osorno para hablar y exponer acerca de una oferta de trabajo que tiene la Fuerza Aérea a través de un proceso de selección de soldados de tropa profesional, que es una instancia que se está desarrollando con este municipio y con otros hace aproximadamente 4 años y que consiste en generar un proceso en el cual incorporamos en la planta por un periodo de 5 años a jóvenes varones entre 18 y 26 años que tengan su situación militar al día, hayan hecho o no el servicio militar, que tengan octavo básico como requisito de estudio como mínimo, no habiendo sido nunca antes ni actualmente procesado por algún delito, con un metro sesenta como mínimo de estatura y que deseen formar parte de la Fuerza Aérea durante un periodo de 5 años. El representante de la FACH explicó que el soldado de tropa profesional recibirá, además alojamiento y alimentación completa gratuita, así como también podrán acceder a los convenios y beneficios en materia de salud y sistema previsional, entre otras garantías. En cuanto a su régimen de trabajo, los soldados de tropa profesional desempeñan de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Entre los requisitos para postular está ser chileno, situación militar al día, estatura mínima 1 metro 60 y aprobar pruebas físicas, psicológicas y académicas. Todo lo cual puede conocerse en detalles en la página web www.fach.cl, manifestó Vergara. Todo el proceso se guía a través de la página web de la Fuerza Aérea, www.fach.cl, en un link que se llama Soldado Profesional, en el cual los jóvenes van a encontrar desde los requisitos, las remuneraciones, beneficios, la documentación que tienen que presentar para este proceso, el calendario de actividad y los exámenes que tienen que rendir, y lo más importante, ¿no es cierto?, los teléfonos de contacto de los oficiales que están a cargo del proceso en cada una de las unidades, puntualmente en este caso en Puerto Montt, y la ficha de postulación en línea. El alcalde Bertín señaló que si bien no es función de los municipios ofrecer puestos de trabajo o generar empleo, sí es para nuestra OMIL una obligación esforzarnos e intermediar ante las diversas instituciones privadas o públicas para que los desocupados puedan acceder a alguna posibilidad laboral. En el contexto de lo anterior, el director nacional del CENSE, Pedro Goich, reconoció el desempeño de la OMIL de Osorno, tras el efectivo puente que hiciéramos, en este caso con la constructora COSAL, colocando 96 trabajadores en trabajos propios de la construcción, enfatizó Bertín.